Bukele se ha destapado ahorita, la gente ya se está dando cuenta que no era lo que él prometía hacer, no era el político no tradicional, que bueno, criticaba a los mismos de siempre, que la política tradicional y no sé qué, pero al final se ha quitado la máscara que tenía. ¿Por qué cree que el presidente Bukele ataca tanto al FMLN? Porque es su enemigo principal, el FMLN le hace estorbo, el FMLN le hace estorbo para no poder impulsar su agenda. El FMLN le hace estorbo, el FMLN le hace estorbo para no poder impulsar su agenda. ¡Ya nos exhibiste! Y lo que ha reflejado es que su proyecto es neoliberal, y eso era lo que tanto criticaba, pero ese es el proyecto que está impulsando, entonces la gente se está dando cuenta de eso y además con un descaro total, porque se está favoreciendo de los fondos destinados, lo veíamos ahora en el tema de la pandemia, y se está favoreciendo y se está enriqueciendo con fondos públicos. Entonces hay mucha gente que ya se está dando cuenta de esa situación, que está descontenta, y que ahí hay una gran posibilidad de que se pueda recomponer el FMLN. ¡Pueda recomponer el FMLN! Además hemos dado señales de que estamos haciendo las cosas de una manera distinta. Ahora, como te decía, tenemos una oferta electoral muy importante y la gente va a poder decidir. El FMLN está por el camino correcto ahorita. Política que además va enfocada con intereses económicos. Él lo que pretende es consolidarse como un poder económico importante, incluso disputarle ese poder a la misma oligarquía. Y el FMLN le hace estorbo para poder lograr sus objetivos, y por eso es que su enemigo principal en este momento es el FMLN. ¿Cómo ve que hay analistas y personas que aseguran que el FMLN va a quedar reducido a su mínima expresión, dicen, en las elecciones del próximo año? Eso lo vamos a ver en el 2021. Yo creo que hay una gran posibilidad de recomponerse. Hemos visto que con todos estos... Yo creo que Nuevas Ideas es el vehículo que tiene Bukele para garantizar su agenda política y para favorecer a su grupo económico, para poder consolidarse como un grupo económico importante en este país. Eso es lo que es Nuevas Ideas. Los está utilizando. Está utilizando a la gente que está ahí para garantizar sus intereses. Incluso todos los ministros que tiene Bukele en su gabinete los está utilizando para hacer un montón de acciones que van en contra de la ley, en contra de la Constitución misma, pero no le interesa. Un montón de funcionarios que van a ir presos cuando concluya su periodo. Si tenemos un buen fiscal, espero. Pero realmente es lamentable que se esté dando ese tipo de situaciones, porque lo que está haciendo es instrumentalizando a estas personas que van a participar, ya sea en la Asamblea Legislativa o que son funcionarios actuales del Ejecutivo, para garantizar sus intereses. Y no le interesa si van presos o no. No le interesa si están cometiendo ilegalidades o no. No le interesa si cuando ya no le sirve lo quita y... Ahí vemos qué haces. Si bien es cierto, hemos visto que a Bukele no le interesa nuestra Constitución y que puede buscar incluso tener mayoría en la Asamblea Legislativa para pretender reformar la Constitución en ese sentido, aunque no se pueda. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido. Solo aquí, en La Minuta SV.